Hola amigos, pues tenemos aquí el Ring Video Doorbell 2, la segunda versión de este timbre que acaba de aterrizar en España y que tenemos la oportunidad de probar en actualidad iPhone. Lo vamos a hacer junto con este accesorio, el Time Pro, un repetidor Wi-Fi que además hace de timbre para este Ring Video Doorbell. Vamos a terminar ya con los preámbulos y vamos a ir directamente a ver qué es lo que incluye este portero automático de Ring, este timbre de Ring, que además incluye una cámara de videovigilancia y que realmente el paquete es sorprendente. Yo le he echado un vistazo antes de grabar el vídeo y os vais a quedar alucinados de todo lo que trae esta caja. Como veis, muy bien presentado. Tenemos aquí lo que es el timbre en sí, lo veis aquí con su cámara, el pulsador y viene con esta carcasa frontal que es extraíble, el espacio para la batería, aquí te dice que es el botón para ajustes, aquí un cartoncito en el que vemos unos tornillos. Vamos a ir con cuidado para no perder nada. Incluye aquí Say Hello to Ring, un manual de instrucciones para el montaje de este timbre. Lo tenemos aquí, estará en varios idiomas. Una pegatina para colocar en tu casa para que diga, sepa la gente que está protegido por el Ring. Es algo que todavía aquí en España no es demasiado conocido. En Estados Unidos lleva ya mucho tiempo y tiene ya mucha fama. Aquí poco a poco iremos conociéndolo. Vamos a ver qué más incluye. Incluye esta base de montaje por si tenemos que darle alguna inclinación hacia arriba o hacia abajo, si vamos a colocar muy alto. Se puede pintar para que encaje con tu fachada sin ningún problema. Encontramos la misma placa pero esta vez para darle cierto ángulo por si tenemos que colocarlo con un poco de ángulo a la izquierda, con un poco de ángulo a la derecha. Como veis, para todas las opciones tenemos aquí más cosas, tacos y tornillos para el montaje, herramientas para el montaje, para la instalación. Lo que incluye de todo, es sorprendente. Incluye un destornillador, aquí lo veis, destornillador de estrella, incluye tornillos, la broca para hacer los agujeros, un nivel, el cable USB para recargar la batería. Esto no termina, que todavía tenemos aquí otro compartimento. Unos tornillos, cuidadito que no se caigan. Aquí más tornillos. Fijaos qué detallazo. Incluye una carcasa, por si el frontal queremos ponerlo para que quede en gris metálico o en negro, más discreto. Incluye las dos, para que tú elijas la que tú quieras. Todo un detallazo al que no estamos muy acostumbrados. Incluye la batería, una batería bastante grande, para conseguir una buena autonomía. Aquí veis el conector micro USB. No hemos terminado todavía. Aquí tenemos otras instrucciones de montaje, por si tenemos un timbre del anterior modelo y queremos utilizar los mismos agujeros, pues para no tener que hacer más agujeros en la pared, tenemos esta plaquita que encaja con los agujeros del otro modelo y más tornillos. Ya ni nada, ya se ha acabado. Y aquí no hay nada más. O sea, todo un lujazo el contenido de este Ring Video Doorbell. La verdad es que es sorprendente. La primera vez que lo abres y ves todo lo que incluye. Y bueno, pues vamos a ver cómo se monta y cómo funciona. Antes de eso, pues vamos a echarle un vistazo a este repetidor Wi-Fi que incluye también este paquete que nos han enviado desde Ring y que, vamos a ver, bueno, pues tiene el aspecto de cualquier repetidor Wi-Fi con sus antenas, irá así. Y incluye aquí el espacio para que puedas ponerle el adaptador de enchufe que necesites, ya sea el español o el, si no me equivoco, este es el inglés. Vamos a sacar esto y lo colocamos aquí en esta. Ahí. ¿Veis? Esto se enchufa en cualquier enchufe que tengas por tu casa. Va a hacer de repetidor Wi-Fi, de extensor de tu red Wi-Fi. Y además, cuando pulsen el pulsador de Ring, además de recibir una notificación en tu iPhone, sonará como un timbre normal. Los timbres, además, son personalizables. Lo dicho, nos dejamos de preámbulos y vamos a ver cómo funciona este timbre de Ring con cámara de vigilancia y con extensor de red. Antes de proceder a la instalación del dispositivo, lo primero que tenemos que hacer es recargar la batería porque es la única forma de que funcione este Ring Video Doorbell 2. El proceso de instalación es bastante sencillo. Yo he optado por eliminar el antiguo timbre. No es necesario, puedes mantener los dos. Haces los orificios a la pared que necesitas para anclar el Video Doorbell y lo fijas con los tornillos y las herramientas que se incluyen en la caja. Yo he optado por esta pletina que da cierta inclinación hacia el lateral para tener un mayor radio de cobertura con la cámara. Introduces la batería en el Video Doorbell, haces el proceso de configuración, que es muy sencillo a través de la aplicación, y colocas el frontal. Este frontal se fija mediante un tornillo de seguridad que es más difícil de quitar que los tornillos convencionales. Pese a así, eliminas el riesgo de que te roben este timbre si está muy al alcance de los viandantes. Colocamos por último este accesorio, el Chime Pro, que va a ser de repetidor Wi-Fi y de altavoz para el timbre. La configuración se realiza a través de la aplicación que tienes disponible en el App Store. En ella puedes ver no solamente las alertas, el movimiento y las llamadas al timbre, sino configurar las notificaciones, ver la batería restante o modificar el campo de acción del sensor de movimiento. Algo muy importante porque dependiendo de esta configuración recibirás más o menos notificaciones por movimiento y la duración de la batería de tu Ring Video Doorbell va a variar en función de eso. Las llamadas al timbre podrás responderlas desde tu dispositivo accediendo directamente a la notificación que te llega cada vez que alguien utiliza el pulsador. No solamente vas a recibir notificaciones con las llamadas al timbre, también recibirás notificaciones con los movimientos que detecte el Ring Video Doorbell 2 en su campo de acción. Estas notificaciones se acompañan de vídeos a los que puedes hacer zoom, puedes moverte por la imagen para ver los detalles y que podrás también, por supuesto, descargar en tu dispositivo o compartir en otras aplicaciones como redes sociales. Para más información y detalles sobre el funcionamiento de este Ring Video Doorbell pásate por el artículo que puedes encontrar enlazado en la descripción de este vídeo. ¡Hasta la próxima!